Dice Mi cara tiene que ser Y no la cambio por nada Así como la mujer Ay cuando esta enamorada Mi cara tiene que ser Y no la cambio por nada Así como la mujer Ay cuando esta enamorada Que no no se que que suena así Con una cadencia sin igual A las mujeres pone a sonreir Y a todo el pueblo lo pone a cantar Que no no se que que suena así Con una cadencia sin igual A las mujeres pone a sonreir Y a todo el pueblo lo pone a bailar Así, 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 así Oye pero que sabrosos suenan ancestros Me dicen rey no me aguanto Cuando la escucho por ahí Tiene su inel parroquiano Y la esencia de Azcaray Me dicen rey no me aguanto Cuando la escucho por ahí mamá Tiene tu papel blanco Y la esencia de Azcaray Que no no se que que suena así Rey Con una cadencia sin igual A las mujeres pone a sonreir Y a todo el pueblo lo pone a cantar Que no no se que que suena así Con una cadencia sin igual A las mujeres pone a sonreir Y a todo el pueblo lo pone a bailar Así, 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 así Así, así, así Nace un verso de repente Así como era en antaño Si no la canta mi gente Esa no es gaita del año Pero nace un verso de repente Pero nace un verso de repente Así como era en antaño Si no la canta mi gente Esa no es gaita del año Que no se que que suena así Con una cadencia sin igual A las mujeres pone a sonreir Y a todo el pueblo lo pone a cantar Y a todo el pueblo lo pone a cantar Que no no se que que suena así Con una cadencia sin igual A las mujeres pone a sonreir Y a todo el pueblo lo pone a bailar Así, 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 así Así, así, así Que no se que que suena así Con una cadencia sin igual A las mujeres pone a sonreir Y a todo el pueblo lo pone a cantar Que no se que que suena así Con una cadencia sin igual A las mujeres pone a sonreir Y a todo el pueblo lo pone a bailar Así, 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 así Oye Yuno Cristen Sabroso Nace un verso De repente Así como era en antaño Si no la canta mi gente Esa no es gaita del año Pero nace un verso De repente Así como era en antaño Si no la canta mi gente Esa no es gaita del año Que no se que que suena así Con una cadencia sin igual A las mujeres pone a sonreir Y a todo el pueblo lo pone a cantar Que no se que que suena así Con una cadencia sin igual A las mujeres pone a sonreir Y a todo el pueblo lo pone a bailar Así, 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 así Así Así, así Así, así